Se escapó el águila real, como lo había prometido Se escapó el águila real, como lo había prometido Ninguna ley de la tierra, jamás lo verá cautivo Su destino era los cielos, lo firmó Amado Carrillo Logró el control de los aires, porque de veras podía Piloteando sus turbinas, de la muerte se reía El hombre gozo a lo grande, mientras le duró la vida Hagan sus cuentas señores, los que acuñan las monedas Veinticinco mil millones, no se ven todos los días Si Carrillo lo logró, es porque lo merecía Lo siento mucho primito, no podrán extraditarme Voy para el guamuchilito, me está esperando mi padre Ya pueden dormir tranquilos, los que deseaban mi sangre El diamante y el cerebro, con el valor forman trío Tal vez por eso Carrillo, era garbanzo de Aquilo Amigo de mil quilates, y adoración de sus hijos Nave 727, a gusto volé contigo Se me está prendiendo el foco, de hacer un viaje al olvido Y dejarles la tarea, a ver cuando dan conmigo